La verdadera historia La verdadera historia Yo nunca te he olvidado Te recuerdo Yo no tengo dinero Siempre que aparece Me siento muy decepcionado y muy enojado Yo no estoy peleando el dinero ahorita Las ofensas sí las voy a sellar El mundo entero está de luto Tras la partida del gran Juan Gabriel O sea, tú en el papel finalmente no tienes nada Nada, tres pares de zapato Poco más de dos meses han pasado Desde la muerte de Juan Gabriel Y el ídolo mexicano Aún no puede descansar en paz Es que sus hijos Han transformado la millonaria herencia Al cantante en una guerra Y además han aparecido Otros supuestos descendientes Que aseguran que también les corresponde Parte del dinero Pero Lo más increíble de todo Es que el hijo mayor, Alberto Aguilera Quien lleva el nombre del cantante No ha recibido nada de la herencia Y hoy enfrenta Graves problemas económicos Viajamos a Ciudad Juárez Y Alberto Junior En exclusiva Nos abrió las puertas De la casa de Juan Gabriel En donde él vive de allegado Y nos contó el difícil momento Que atraviesa Alberto ¿Y tú de qué vivías ahora? Eso Pues ahorita no tengo dinero ¿Y esta casa Es cierto que tú Te la están prestando Que fue de tu padre Pero está a nombre De una amiga de él? Así es O sea, tú en el papel Finalmente no tienes nada Nada Tres pares de zapatos Zapatos Este Como Cinco pantalones Una realidad Que pocos se podrían imaginar Es que con una herencia De 30 millones de dólares Casi 20 mil millones De pesos chilenos Uno pensaría Que todos los hijos De Juan Gabriel Tendrían un buen pasar Pero esto no es así Y Alberto Aguilera Hoy sufre No solo por la memoria A su fallecido padre Sino por la pelea Con sus hermanos Para que la herencia Sea repartida En partes iguales A mí me dijo Que yo iba a repartir Yo sé que no lo puedo comprobar Porque ahorita Mi papá no está ¿Por qué Le incineraron? Es una falta De respeto Muy grande eso No se han quedado Con nada Porque todavía No se han repartido Nada Lo que tienen ahorita Es porque Pues Lo que tienen guardado Lo que están Saqueando O lo que están haciendo Pero esto Apenas está empezando Yo puedo trabajar Mañana Y eso Contra la ley Se puede durar 6 meses O 10 años Puedo pelear Yo estoy dispuesto A pelearle los 10 años Porque te corresponde Claro que me corresponde Yo digo primero Se habla Que el patrimonio Del cantante Quedó en manos De Iván Gabriel Y sus hermanos Joan Gabriel Hans Gabriel Y Jan Gabriel Aguilera Salas Algo que para El círculo cercano Sería completamente falso Por lo que pelearán Para que se haga justicia Porque si hay algo Que tuvo Juan Gabriel O Alberto Aguilera Fue un hombre muy justo Si con los extraños Fue justo Con mayor razón Como los hijos Y él Lo que a mí me consta Es Que toda la vida Los trató a todos por iguales Es más de broma Cuando le decían De los hijos adoptados Él decía No adaptados a mí Créeme que tengo Muchas dudas Yo con todo esto Que está pasando Se me hace Muy raro Silvia Urquidi Fue una de las grandes Amigas del Dío de Juárez Y él le habría Traspasado Distintas propiedades Cuando tuvo Un problema legal Con Hacienda El organismo Que fiscaliza El pago de los impuestos Una de ellas La conocimos En exclusiva De la mano de Aguilera Esta es la recámara Donde duermo yo Que hay un desastre Esta es tu habitación Hoy en día Pues aquí me aíslo yo Aquí me duermo yo Esta es tu habitación Creo que esta No sé si se parece Más a Luis Alberto O a mí A ti Todo el rato Oye y esta pieza Tú no tienes ni tele Prefiero no ver la tele Ahorita ¿Por qué? Qué impresionante Me extraña Y esa la dejas tú Ahí al lado De donde duermes Sí Estos son los rincones Donde Juan Gabriel Vivió durante su juventud Una propiedad Con una historia increíble El dueño original Fue nada menos Que el revolucionario Pancho Villa Y el cantante La compró Para su madre Pero ella nunca La aceptó Porque la encontraba Muy lujosa Hasta los baños Son impactantes Un baño Aquí de los 79 80 Y mi padre Yo creo que no Se quedó aquí Es de los 84 Algo así Paredes que se transformaron En altares Lugares en memoria Del Dío de Juárez Que para su hijo Cada parte Tiene un recuerdo De su padre Esa foto Hay muchas cosas Silvia la dueña De su hijo Le hubiera enseñado El siguiente día ¿Verdad? Ya Entonces ¿Tú crees que esa herencia Es falsa? Mi papá no dejó herencia Se llevaron todos Aparte de varios Mercedes nuevos Casas Se llevaron todos Y no dejaron nada Nada Se llevaron a mi papá Con eso No tener nada Mi hijo se fue Mi papá no está ¿Te sientes de valido? Yo puedo dormir en el suelo A mí no me importa Los lujos a mí Después de la muerte De mi padre Ya es Hay límites ¿Te sientes de valido Alberto? Me siento muy Decepcionado Y muy enojado Estamos presentando La verdadera historia Sin lugar a dudas Después de la muerte Del cantautor Uno de los misterios Era que iba a pasar Con el patrimonio Pues no solo son Las propiedades Sino que las ganancias Por derecho de autor Que engrosaría La billetera De sus herederos Por cien años Querida Cada momento De mi vida Y es que según La sociedad mexicana De derecho de autor Cada un minuto Suena una canción De Juan Gabriel En alguna parte De Latinoamérica Lo que convierta Las regalías En una máquina Imparable De hacer dinero Quizás lo más relevante Es lo que dice Relación Con el derecho de autor Que va a venir después Con la recaudación Del derecho de autor A nivel mundial Y eso tiene una protección Más allá Inclusive de la vida De los propios herederos Porque tiene una protección De la vida del autor Y en México Más cien años Después de fallecido Y ahí quizás esté La gran herencia De Juan Gabriel Escucha esta canción Que escribí para ti Te amo El tema de la herencia Tiene a los hijos De Juan Gabriel En una batalla importante Es más Alberto Aguilera En más de una ocasión Quiso comunicarse Con sus hermanos Pero ellos Nunca le contestaron El teléfono ¿A tu padre Le hubiese gustado Verlo a todos juntos Unidos en este momento? Creo que sí Creo que no lo dejan descansar Con esos pleitos Que están pasando Pero si algo le queda Al primogénito De Juan Gabriel Es el recuerdo De su padre Y de lo exitoso Que fue En Ciudad Juárez La memoria Del cantante De Así fue Está más viva que nunca Hay una plaza Que lleva su nombre Una calle Que cruza Ciudad Juárez Llamada Juan Gabriel Además de un memorial Justo donde estaba El Noa Noa A aquel bar Que ya no existe Y que dio a nacer El artista El Noa Noa Es el principal lugar Donde se empezó Hasta menor de edad A cantar Y a ti Ver estas Estas cosas Estos recuerdos Me imagino Que te emociona ¿No? Sí Me recuerda Cuando estaba En algún lugar Este que se llegue a ir ¿Tú conociste El Noa Noa? Oh, sí Muy bien ¿Usted es, Albert? Sí Déjame darle un abrazo Uno, sincero, pésame Siento como Si fue mi hermano Muy querido Bueno, aquí tiene A Alberto Aguilera Jr. Sí Sentí como si Lo estuviera abrazando a él Muy querido muchacho Hemos seguido la noticia Y todo va a estar bien Las calles de Juárez Tienen un poco Del corazón De Juan Gabriel Por esto Al recorrerla Junto a su hijo La emoción Lo embarga ¿Ves qué linda es la gente? El cariño Es espontáneo ¿Qué te pasa Con las palabras Que te dijo Ah, casi me hace llorar También Una emoción Que intenta esconder Sobre todo Cuando en la calle 16 de Septiembre En Ciudad Juárez Mira desde lejos La otra casa Perteneciente a su padre Donde estarían sus cenizas Y donde él No puede entrar ¿Esta es la casa Que vivía Juan Gabriel En Juárez? No mucho tiempo Pero sí Necesitaba Cuéntame un poquito Sobre esta casa Que acá ¿Qué hay? La recámara De ahí arriba Y justamente Van a hacer un museo Aquí Se va a hacer un museo Dicen que acá Están las cenizas De Juan Gabriel Sí ¿Tú a esta casa Has podido entrar? Pues estuve aquí en la misa Y Desde ese día No he regresado ¿Y a ti te gustaría Que esta casa Se transforme En un museo Para el público? Sí, porque Eso es lo que quería mi papá Eso sí Es verdad Eso es lo que él quería Al día de hoy Lo único que tiene Alberto Aguilera Jr. Son los recuerdos De Juan Gabriel Recuerdos que se ven afectados Por las últimas noticias Que han aparecido Es que desde que murió El vivo de Juárez Han salido distintos Supuestos hijos Del cantante En septiembre Aparecieron en la revista TV Notas Gabriela Aguilera De 42 años Y Erick Alberto Aguilera De 22 años Quienes aseguran Ser hijos biológicos Del cantante Se habló de la demanda De ADN E incluso se hizo La prueba de ADN Juan Gabriel Se sometió a esta Y salió negativa Sin embargo Gabriela La supuesta hija Biológica de Juan Gabriel Asegura que esos resultados Fueron manipulados Tenemos a otro hijo Que se llama Erick Alberto Tiene 22 años Y de él Que lo vemos en las fotos Aquí él sí compartió Con los hijos De Juan Gabriel Además Desde Estados Unidos En una entrevista Que sacudió a México Luis Alberto Aguilera De 26 años Reclamaba que también Era hijo del Dío de Juárez Mi nombre es Luis Alberto Y Mi madre Es Guadalupe Y mi papá Es Alberto Aguilera Y hace algunos días La última información Que surgió Fue sobre Joao Gabriel Aguilera Un joven Californiano De 23 años Quien manifiesta Que Juan Gabriel Fue un padre presente Y que no es Un hijo secreto Mi nombre es Joao Gabriel Alberto Aguilera Y mi papá es Alberto Aguilera Valadez ¿Cómo recuerdas Tu infancia a Joao? Un padre Que me cuidaba Me besaba Me abrazaba Él me daba Él me daba Mucho cariño Wow Joao Joao Si llamo El nuevo ¿Salías de él? No No Tengo el gusto Ni creo que sea Hijo de mi papá ¿Por qué? Porque no lo siento ¿Y Luis? No sé Y hablando de los descendientes No podemos dejar pasar Una información Tremendamente impactante Pues en el programa Suelta a la Sopa de Miami Se habló que Alberto Junior Sin quererlo Habría sido el gatillante De una fuerte discusión Entre Juan Gabriel Y su hijo Iván Aguilera El heredero universal De la fortuna del cantante Todo comenzó Porque yo puse En mi página de Facebook Que hacía responsable A Iván Salas De la muerte de Juan Gabriel Iván tuvo una pelea Muy fuerte con Alberto Debido a un departamento Que Alberto Le compró a Alberto Junior Polémicas Que protagoniza El círculo cercano A Juan Gabriel ¿Qué es esa ira En México Sobre la herencia? Como periodista Creo que es algo injusto Porque Juan Gabriel En vida reconoció A su hijo Y a pesar de que Muchos dicen Que si es adoptado No A mí se me hace Como pésima La manera En como Pues el testamento Se ha manejado Yo creo que Siempre habrá Buitres que se quieran Aprovechar Habrá Supuestos hijos Y habrá hijos De sangre Que quieran O que crean Merecer más Que hijos adoptados Ya comprobamos Que Juan Gabriel Fue súper organizado Con todo su tema legal Y que dejó Exactamente Por escrito Punto por punto Todo lo que quería Que sucediera Con sus bienes Un misterio Que ronda la muerte Del ídolo mexicano Y que tiene A todos sus hijos Separados Y a uno sufriendo No solo por la muerte De su padre Sino porque no le tocó Nada del patrimonio Siendo el hijo mayor Y supuestamente El más cercano Yo Como yo Yo sí fui El más Este Chiple Como se dice Aquí en México Y creo que soy El que lo extraña Más ahorita Porque mis hermanos No están respetando Lo que Mi padre Como mi padre No se educó ¿Qué pasará Con la herencia? ¿Será cierto Que en el testamento Juan Gabriel No le dejó Nada a Alberto Aguilera? Preguntas Que por ahora No se pueden responder Pero que tienen Al primogénito Del cantante Sufriendo Y con graves Problemas económicos Preocupado No solo del dinero Sino que también De que se honre De la mejor manera La memoria Del gran Juan Gabriel La verdadera historia Ya se